Vamos a hablar ahora de los continentes Quiero que ustedes me digan ¿Cómo? Ahora hablemos de los continentes Ahora vamos a hablar Maduren pues Que ya están muy grandes Ahora la otra pregunta es Vamos a hablar para que me coman La otra pregunta Martínez Acabamos la del carro Acabamos la del carro Acabamos la del carro Física de la América Ya soltó la risa del todo Listo Vamos Vale Ahora vamos a hablar Es que le digo la del carro Es que le digo la del carro Y tiene esos labios temblando así Me estupide Ya va Yo ya me puedo poner serio Listo Ahora vamos a bajar Ahora vamos a bajar La siguiente pregunta es para hablar ¿Qué es tal? ¿Puedo decir que yo? ¡Ay! ¡Ay! corte y más bien esta vuelta